El empresario de Tenares, propietario del canal de televisión de Tenares, Hanley, que tenía poco tiempo viviendo donde él reside ahora, porque le preguntaba a mi fuente en Tenares, que si no tenía cámara de seguridad, que es raro, parece que él tenía poco tiempo allí, en esa comunidad del milloncito, creo que se llama, de Tenares. Él salió al supermercado a comprar algo, y cuando regresaba a su casa en Tenares, dos individuos en una pasola, uno con buena negra, el otro con gorra blanca, según los testigos, le dispararon varias veces. Dos de esos disparos impactaron en el cuerpo de Hanley, uno de ellos en mi glúteo, fue traído a un centro de salud de Santiago, lo intervinieron quirúrgicamente, y su condición es estable. Hanley Vargas, propietario del canal de televisión de Tenares, una persona muy conocida, bajo perfil, no se mete con nadie, fue un muchacho, como yo le digo, amigo de un servidor desde la infancia, y miren cómo por poco le quitan la vida a Hanley, en Tenares. Así está la cosa en este país, por Dios, con esto de la delincuencia y la violencia. A propósito, el hospital de Tenares no tiene ambulancia. Usa la de un centro médico, que es esta. En esa forma trasladaron a Hanley, a Santiago. Miren las condiciones. Eso es lo que hay. Por eso cada vez que a mí me hablan del 911, me dan estiriquito, me pongo bravo. 911 para la capital. Y el país, porque la capital es el país. El caso...